Vamos a volver al presente. ¿Por qué? Porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días, Lupe. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, ¿te sabe una cosa, Fernando? Lupe, los pueblos que ignoran su historia están predispuestos a cometer los mismos errores. Así que por eso es importante que usted conozca la historia de nosotros y del mundo, porque nosotros somos parte de un estrecho estratégico del mundo. Por eso es que nosotros le brindamos todas estas informaciones. Oiga, rápidamente en el plano internacional. Voy a dedicar más tiempo al tema nacional por todo lo que está ocurriendo y porque quiero brindarle al señor presidente de la República, Fernando, algunos consejos con respecto al manejo que está haciendo. Con los números que tengo y con la experiencia que me da haber visto muchos periodos presidenciales. En Estados Unidos, fracasa otro intento del señor Trump, presidente de los Estados Unidos, de reformar, de hacer la reforma sanitaria a lo que se llama, que conocen en inglés como el Obamacare. No tenían los votos republicanos que se dieron cuenta que si ellos votan así en las próximas elecciones que son en el otro año, el 18, estarían fuera del juego electoral. Entonces, ni siquiera lo van a llevar a la votación. Ya. Pareciera que el señor Trump nos estaba escuchando cuando le decíamos, fíjense esta estadística. El presidente de los Estados Unidos tuiteó 24 veces sobre el tema de los jugadores de fútbol americano y solo cuatro veces sobre el tema de Puerto Rico. Esa es la magnitud de las cosas. Puerto Rico con tres millones que son ciudadanos norteamericanos. Por decisión de los Estados Unidos. Para que estemos claros en eso. Y que resulta, ayer el presidente de los Estados Unidos recibe a la comisión que fue a evaluar lo que estaba pasando en Puerto Rico y cuando conoce de la magnitud de los daños que hay en Puerto Rico y de la situación alarmante que hay en esa isla del Encanto, entonces cambia el disco y comienza a tomar medidas urgentes para despachar busques de apoyo urgente hacia San Juan y las Bahamas. Su reacción tardía ha hecho esto recordar a Katrina. Se recuerdan la reacción del señor presidente Bush con respecto a la magnitud del daño de Katrina en el estado de Louisiana. Y si bien es cierto, Puerto Rico no es un estado, es un estado asociado que depende de los Estados Unidos. Un territorio de los Estados Unidos, aunque un sector minoritario en Puerto Rico cree en la independencia. La mayoría de los puertorriqueños son puertorriqueños, pero tienen la nación de la norteamericana. El señor Trump tuvo que hacer un viraje en esto y ayer en la recepción del señor Rajoy, entonces anuncia una serie de medidas. Y la controversia con los jugadores norteamericanos no le salió bien, porque entonces enfocó el tema en la lucha racista. No le salió bien con respecto a las televisoras, pero le sale bien con respecto a su comunicación que él tiene políticas con la base social que lo apoya, que son los trabajadores blancos, la clase media blanca y un sector importante de demócratas desencantados de la estructura. Todavía el señor Trump conserva una alta popularidad en el partido republicano por encima de los dirigentes tradicionales del partido. Ahora, le voy a usar ese ejemplo para los consejos que les tengo reservados al señor presidente. Espero que su consejo de seguridad, que es el que define que es políticamente correcto o no, le preste atención a lo que voy a decir. Por otro lado, situación en España. Oiga, y a propósito de España, a mí me alegra, Fernando, cuando los televidentes nos hacen crítica y alguien decía que, me sé refiriéndose a mí, que yo le cuento, bueno, cuento como género literario es una cosa y cuento de contar, del verbo contar, es otra cosa. Cuando yo le digo le voy a contar lo de España, me refiero a referir o relatar la historia de lo que está ocurriendo. Incluso en el cuento literario, en el género literario cuento, el cuento puede ser sobre cosas ficticias o sobre realidades. De manera que, estimados televidentes, me refiero, cuando yo le digo le cuento, me refiero a contar, a referir un hecho de lo que está ocurriendo. Me alegra, me alegra la perficacia y la inteligencia de nuestros oyentes. En España, la situación se va agravando en la medida en que nos acercamos a la hora cero. Le reitero, yo estoy por la unidad del gobierno de España, pero quien decide esto son los españoles. La división interna política, caracterizada desde la época de Zapatero y de Aznar, porque Aznar era un rey supremo, y la intolerancia de Rajoy en sus primeros años, más la incapacidad del gobierno de Zapatero de entender lo que debía hacer, hombre, ha supuesto este país en un abismo político. Y es probable que si, dice Puyemón que se va a hacer el referéndum, pase lo que pase. Dice el gobierno central de Madrid que no. Lo que puede pasar, y es el escenario más probable, es que los catalanes declaren la independencia unilateralmente, y eso es una guerra abierta. ¿Y por qué eso nos importa a nosotros? Porque eso trae un problema de desestabilización en Europa. Ya le contaba lo que el Kurdistán está haciendo. Pónganse ahí, métanse en la red y busque Kurdistán y vea la cantidad de países que están en contra de los kurdos. ¿Y por qué razones? ¿Y quién está empujando la independencia de los kurdos? Porque ellos controlan una parte importante de la producción de petróleo de Irak. ¿Y quién está interesado en dividir el mundo barrabe? De manera que, le reitero, la situación en Puerto Rico, Fernando, es muy, muy lamentable. Hace falta comida, agua, no hay luz, no hay suministros. En una cosa tiene el señor Trump razón, pero lo explicó muy mal. No hay forma de llegar que si no es por aire o por mar. Y esto es un problema del aislamiento, por eso se llama una isla. Una isla es un territorio rodeado por mar, por todos sus lados. Entonces es muy difícil el aprovechamiento de llevar provisiones a Puerto Rico, tiene más costos. Y la situación en Puerto Rico es muy lamentable, muy lamentable. Y es muy difícil que se puedan recuperar en el corto plazo. La situación en Europa sigue viendo cómo la señora Merkel recompone el gobierno con dos partidos minoritarios y la oposición ahora se fortalece con la decisión del Partido Socialdemócrata de irse a la oposición y la entrada de la ultraderecha que ya preocupa incluso a países tan distantes como Israel. El ascenso de la ultraderecha que en su seno lleva también parte del fascismo preocupa a la gente y sobre todo este desarrollo del nacionalismo. Por eso es que lo de España tiene una importancia geopolítica. Si usted quiere recordar la importancia de estos eventos, mire lo que pasó con la antigua Yugoslavia a la muerte del mariscal Tito, eso se rompió en guerras brutales. De manera que le dejo esta parte allí, vamos a un cambio comercial y al regreso venimos con lo que está ocurriendo en el país. Gracias, Cati. Otra luz que vuelve a nuestra pantalla en el día de hoy. Oiga, Fernando, Cati, veamos el problema nacional. Voy a primero, voy a, dos puntitos que quiero ir antes de los dos temas centrales que le voy a tratar. La Fiscalía decidió desistir provisionalmente del caso Femecana. Bueno, ese caso, desde el momento en que se firmó el acuerdo en Italia, murió. Pero además de eso, después del fallo de la Corte, que fue posterior a esta firma de acuerdo, ¿no sí?, estaba doblemente muerto. Y como nadie lo matan dos veces, eso estaba muerto. Me parece bien que la Fiscalía haya hecho lo que haya hecho. Igual va a tener que hacer con los casos de helicóptero, si la esencia del problema son los auditos, que están mal hechos, que no dicen lo que tienen que decir, porque no prueban nada, entonces no hay caso. Entonces, ¿para qué van a perder tiempo cuando no necesitan para otras cosas? Esa es una cosa. Dos, la comparecencia del director de la Autoridad del Canal de Panamá, el ingeniero Quijanos, ha creado un nuevo debate sobre el país. Y a Fernando le tocó algo que pasó muy por arriba, una entidad de alta rentabilidad vendiéndole agua cara a Elidán para quebrarlo más, para ser rentable esta. Mire estas contradicciones, quien le explica esto al país. Y nos hemos enterado de cosas que no sabíamos, y yo les voy a poner en conocimiento a ustedes otras más en el transcurso de la próxima semana, porque estamos muy llenos de noticias y quiero esperar tener toda la información completa para que hablemos un poco del Canal de Panamá. Y tenemos el derecho a discutir lo que pasa en la autoridad del Canal de Panamá y el título constitucional. Recibí un artículo de un distinguido abogado, Guerra, sobre esto del derecho de la... Y él coincide conmigo, de que en la... Yo coincido con él porque él es el abogado, yo no. Pero yo leí los títulos constitucionales. La Asamblea tiene la facultad constitucional de entrar a analizar el presupuesto. Pero bueno, de eso quiero hablarle. Pero es un tema que está en discusión en la Asamblea y por primera vez tenemos sobre el tapete y no lo vamos a dejar salir de esta discusión. Veamos ahora la operación, Gallero, antes de ir a la encuesta para cerrar con ese tema. Quiero resaltarle varias cosas de esta operación, de lo que ha sido los acontecimientos desde el momento en que supimos de ellos formalmente. Hay tres fuentes de información que estamos utilizando y que todos los panameños tienen acceso. Una, la que da el Ministerio Público. Otra, la que maneja el Consejo de Seguridad. Y la estructura militar. Y tres, la que está en las redes sociales, que es más rica, que se divierte más, más fotos, entra de todo. De manera que este caso capta la atención nacional en una forma impresionante. Esa es la primera cosa que debemos enseñar. Pero tenemos muchas fuentes de información y circula toda clase de cosas. Entonces hay que saber depurar todo lo que está pasando. En lo personal, como este es el mecanismo, le presto más atención a lo que está ocurriendo en el Ministerio Público y en las audiencias. Porque ahí está lo que realmente es lo que es. Ahí está lo que yo llamo la verdad material, que prueba o no prueba lo que ellos denominan la destrucción de una entidad criminal. Y reitero, creo que el Ministerio Público tiene un caso muy claro sobre la existencia de ese grupo de fascinerosos que montaron una operación clandestina para actividades ilícitas. Creo que tiene un caso. Ahora, está por verse en la individualidad de los cargos quienes tienen qué responsabilidad. Mire lo que le voy a decir. Al escuchar y leer e informarme de la imputación de cargos al alcalde de los santos, el señor Pani Pérez, me quedé con la sensación de que en el caso del alcalde hay pocas evidencias fuertes. Fíjense lo que le estoy diciendo. Yo estoy usando solamente lo que dijo el fiscal. Creo que la fiscalía tiene un caso fuerte con respecto a la actividad criminal. Pero cuando vamos individualizando los cargos tengo la impresión, por lo que escuché y leí, de que en el caso del señor Pani Pérez hay incluso información que no está vinculada, que viene de otros expedientes. De manera que lo voy a dejar allí. Pero nada más para que usted tenga claro que usted tiene el derecho a pensar. Mire, no se lleve mucho por estos espectáculos lo que están poniendo en todos lados. Usted sea crítico de lo que le estamos diciendo. Preste la atención, porque la verdad material tiene que ser probada. ¿Dónde? ¿En la policía? No. ¿En el Consejo de Seguridad? No. En la Corte. Ahí. En el frente, lo que hace el Ministerio Público y lo que el juzgador, ¿ok? El actor judicial, que es el sistema judicial, lo que es el órgano judicial presente. No vi, en el caso de este, el primero del alcalde, no vi una argumentación sólida. ¿Vale? Bien. Después les cuento más en detalle de eso. Pero también, noté, fíjense que esto estaba ocurriendo como a las 11. Inmediatamente también sale el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, y va a la comandancia de la Policía Nacional, porque ella es la comandancia. Y ahí rodeado del jefe del Consejo de Seguridad, del señor Pinzón, que es el jefe de la policía, creo que el ministro no estaba aquí en Panamá, era el viceministro, y todo el cuerpo de comisionados. El Presidente recibe, en el momento en que la Procuradora General está sustentando un caso, él recibe una información de los policías. Ahora yo le pregunto al Presidente, ¿alguien no le puede decir, señor Presidente, que usted debió dejar que eso se ocurriera simplemente en la Procuraduría General de la Nación y se acabó? Usted pudo haber recibido esta información. Estoy seguro que esa información usted la tenía hace tiempo. ¿Qué gana el Presidente con estar presente ahí? Gana reafirmar en la percepción del electorado que el órgano ejecutivo está interviniendo en esto. Ahora le explico. Pero además lo hacen en forma negativa para él, Presidente. Porque el actor principal de esto debe ser el Ministerio Público y el órgano judicial. Punto. Nada más hay que decir en esto. En los grandes países, cuando a un presidente le preguntan sobre un caso que está en desarrollo, ¿sabe cuál es su respuesta lacónica? Eso está bajo investigación y no puedo opinar. Nada más. No se reúne ni con el FBI, ni con la Surete, ni con el Scotland Yard. Nadie se reúne con nada porque esto lo tiene que manejar el Ministerio Público y lo está haciendo en este caso en particular. Bien. Puede que en un caso uno no tenga suficientes pruebas. Puede. Puede que lo tenga y yo no lo conozca. Pero tenemos que dejar que sea el Ministerio Público el actor principal porque eso fortalece el sistema de justicia y a su vez fortalece la institucionalidad y a su vez fortalece el mandato del presidente. y ahora le explico por qué. Le voy a dar algunos números para darle unos consejos al señor presidente. De manera que vamos a darle seguimiento. Hoy va a seguir, ayer de los 11 se presentaron cargos sobre nueve, imputaciones sobre nueve. De los que yo pude saber, algunos no tienen mucho peso. Y muchos alaracacos o las galleras, ¿sí? Las galleras en Panamá existen desde la época desde que yo era, antes de que yo naciera. Y fíjense que me llama la atención otra cosa. En las galleras, yo todavía no entiendo muy claro cómo se lava dinero en las galleras. Porque en las galleras, yo una vez fui con mi amigo Gerardo González, yo no soy gallero, yo de eso no sé nada. Una vez me regalaron un gallo allá en Chiriquí, cuando lo pusieron a pelear el gallo que yo tenía, salió corriendo. O sea, ni para eso sirvió. O sea, yo no soy nada de gallo. Pero en las galleras, los que se apuesta son entregalleros. 500 dólares, 100 dólares, qué sé yo, y se paga entregalleros al contado. O si no se paga, la palabra del gallero es palabra. No es como la palabra de algunos políticos que no vale nada. No, la palabra de un gallero cuenta. Entonces, en esa cultura, no es que tú vas a una caja y depositas y yo no sé cómo se lavaba dinero allí. No entiendo. la figura. Yo sé que el acto criminal se hizo, ahora se tenía que lavar dinero por otro lado. No creo que sea la gallera. Y si no, los que saben de gallo deberán explicarle porque Alan cogió con las galleras. Esa gallera sí tenía aire acondicionado. Es la única gallera de Panamá que tiene aire acondicionado y ahí cayó de pelea fino. Pero me llama la atención esas cosas porque usted tiene que cuestionarse para obtener la realidad. Todas esas cosas se las dejo porque es bueno que nosotros seamos objetivos yo no estoy diciendo fíjese, le he reconocido el trabajo que hace la prueba y le he incluso creo que este escenario es de manejo exclusivo de la Procuradora General de la Nación. De más nadie se tiene que estar metido en esto. Ni el Consejo de Seguridad no debe aparecer por ningún lado el señor López, hombre. por eso yo estoy a favor de que la Policía Judicial debe estar en mano del Ministerio Público igual que la UAS para desligarla de esa intención política de siempre sacar ventaja porque siempre piensan de los hechos que están ocurriendo. No, yo creo que es la institucionalidad la que tiene que sacar ventaja. Yo creo que el Ministerio Público está haciendo un trabajo y vamos a ver cuál es el peso. A veces el Ministerio Público se afana en quererlo todo pero a los más seguros que dentro de todos los que están implicados algunos van a probar que su nivel de relación no era como se decía. Tengo la plena seguridad de eso pero el Ministerio Público está sobre una pista sólida persiguiendo una institución criminal. Bien, pero paralelo a eso mientras esto pasaba en el Ministerio Público se estaban haciendo las audiencias por la tarde TVN hace de conocimiento público una encuesta y yo tomo los números de la red y voy a darle mi análisis desde la perspectiva técnico-científica. ¿Qué dice la encuesta de ayer? Al evaluarse la gestión del presidente Varela escuche bien cuando se le pregunta sobre la gestión del presidente 37% de los panameños dicen que es positiva y 57% dicen que es negativa. El índice de gestión que se obtiene restando el número mayor del menor y aplicándole el signo del mayor es de menos 20. Ese es el que me interesa. El índice de gestión del presidente es de menos 20. El índice de gestión del gobierno cuando se resta 35% de 67% que es el que es de menos 27. El índice de gestión del gabinete del presidente Varela que dice que tiene 29% positivo y 61% negativo es de menos 32%. El índice de gestión del alcalde de la representación de Panamá que es la segunda personalidad política de mayor importancia electoral tiene 56% de positivo y 41% de negativo para un índice de gestión de más 15. Una diferencia absoluta entre el presidente y el alcalde de 30 puntos y entre el alcalde y el gabinete de 47 puntos porcentuales. Ahí tiene que preguntarse el gobierno qué hace uno bien y qué hace el otro mal. Pero cuando nosotros miramos el índice de transparencia 85% de los panameños piensa que el gobierno del presidente Varela no es transparente. Pero hay otro dato importante y con este le voy a dar los consejos al presidente Varela. cuando se le pregunta a los panameños sobre su satisfacción con respecto al metro ¿Usted sabe cuándo es el índice de satisfacción Fernando? 85% y cuando le preguntan sobre la gestión del contralor mire este cadazo curioso 25% de los panameños dicen que es positiva y 31% que es negativa para un índice de gestión menos 6%. Pero esto señor contralor 37% de los panameños no lo conoce a usted. Es un perfecto desconocido. ¿Qué le parece? Si yo fuera el contralor yo me preguntaría ¿y qué está haciendo? ¿Qué no está haciendo? No está haciendo nada. Esas reuniones que él hace con los representantes de Corrimiento y con los diputados eso no la gente no ve la gestión de la contraloría. El contralor no es un ente que capta la atención electoral. Entonces aquí viene mi consejo señor presidente. Si yo fuera su asesor y se lo voy a dar de gratis fíjense lo que está ocurriendo. Si a mí me están diciendo mis estudios que cada vez que yo hablo de corrupción no me produce ningún cambio en la opinión pública que me permita gestionar bien mi gobierno entonces ¿qué hago yo hablando de corrupción? ¿Qué hace el presidente el día en que hay una operación exitosa quitándole espacio al Ministerio Público ayer? Estaba en el lugar equivocado. Si yo hubiera sido el presidente mientras eso estaba ocurriendo ¿sabe dónde yo hubiera estado ayer? En el metro en la construcción del metro 2 que avanza en forma gigantesca un proyectazo el proyecto más grande de esta administración es el metro porque ese metro lo pone en sintonía con el problema y fíjate lo peor que hace el presidente saliendo de la policía o entrando no sé en qué momento lo hizo habla de qué de un cambio en las tarifas del transporte público ¿quién se le ocurre hablar de tarifas de transporte público en la policía? A ver es como si a mí se me ocurriera aumentar el precio de la carne y hacer el anuncio en Colón no yo hago el aumento de la carne y hago el anuncio en Chiriquí o en Los Santos donde hay ganadería hay ganaderos la gente sabe que eso es para la producción de allí hay cosas que uno debe hacer en el lugar adecuado ¿dónde debió ser el presidente esto? en una gira en el metro que es un proyecto que tiene una alta restrictividad y que el panameño lo ubica físicamente en el punto donde a nosotros nos interesa alguien no le puede decir esto al presidente y entonces fíjate señor presidente yo vi las imágenes usted se molesta con los periodistas su cara cuando le están preguntando si usted está interferiendo de la justicia no yo no estoy interferiendo de la justicia alguien le debe explicar al presidente que nosotros los ciudadanos mortales los hombres de carne y hueso y mujeres de carne y hueso de este país tomamos nuestras decisiones con respecto a todo lo que pasa en función de la percepción de la realidad entonces la percepción de la realidad cuando el presidente está en este momento a las 11 de la mañana cuando todos los otros están en el Ministerio Público hablando del mismo tema que me está diciendo a mí que él está preocupado es por el problema este del narcotráfico y que la policía los problemas de la gente son el transporte público la seguridad y eso no se lo da estando usted en la policía si usted quiere hacer este anuncio sobre el agua por ejemplo vaya a esa chorrera vaya a pero no se lleve esa parafernalia que le montan un llamado gabinete no sé qué porque eso es todo está prefabricado deje que la gente hable que la gente exprese su preocupación nadie le va a faltar el respeto y si le faltan el respeto es porque están cabreados eso no tiene nada que ver le voy a contar una anécdota una vez nosotros le montamos un espectáculo al General Torrijos en San Miguelito todo salió perfectamente bien y se estaba terminando y el General Torrijos se para y le dice Gerardo ven acá ven acá hablando ¿quién montó esto? y se le dice a la gente ustedes no son así ustedes me van a decir a mí que todo está bien y la gente se ha desmandado salimos a las 2 de la mañana de allí pero la gente tiene cosas que comunicarle pero lo quiere hacer de Pichera Kesher lo quiere hacer fuera de ese protocolo rígido de que el que todo tiene que hablar señor presidente yo le agradezco no hombre las cosas buenas las sabe usted usted tiene que saber las cosas malas que están ocurriendo para medir y fíjese lo que estoy diciendo en forma consecutiva no estoy seguro que sus asesores le están diciendo que el manejo de este tema de la lucha contra la corrupción está llevando a la ingobernabilidad de su gobierno deje ese camino y póngase a gobernar creo que al presidente le interesa más ser policía que ser presidente yo cuando lo vi allí ¿no? lo vi más interesado ahí se sentía como más cómodo cuando estaba sentado con todo camarada policía yo aprendí a saber apreciar la capacidad profesional militar pero a saber también la incapacidad política de los militares para entender la vida social y política entonces todos estos dueños del presidente porque son dueños del presidente él se siente muy cómodo allí bueno eso que usted hizo allí lo debe hacer con la gente del metro lo debe hacer con la gente de la chorrera pero solo entonces cambie el disco porque le voy a dar los otros datos ¿qué dice la encuesta? cuando vamos a la preferencia partidaria el PRD tiene 27% de preferencia cambio democrático tiene 22 hay una diferencia 5% recuerde que esta es una encuesta con un margen de error de 5.8 entonces usted tiene que sumar 2.8 más 2.8 da 5.6 ese es el valor absoluto de la diferencia entre más 2.8 y menos 2.8 o sea el valor absoluto es sin signo la distancia acá en numérica entre menos 2.8 y más 2.8 son 5.6 ningún para que una encuesta sea altamente significativa estadísticamente tiene que tener un valor superior al valor absoluto del error en este caso siendo 5.6 de manera que hay casi un empate técnico entre el PRD estas dos fuerzas marchan iguales ahora con una ventaja en el PRD sin contar lo que está ocurriendo ahora y el panameñismo está en 5% ¿y por qué está ahí? porque no tiene vida política no tiene vida política el presidente no le deja tener vida política al partido entonces eso es lo que tiene que mirar el presidente él no se va a reelegir a menos que a él no le interese la suerte de su partido pero le quiero decir al presidente nosotros necesitamos la gobernabilidad para los meses que vienen señor presidente no se engañen los que vienen esto que estamos viendo ahora es un ensayo de las nuevas cosas que el ministerio público está haciendo y creo que debemos dejar que el ministerio público actúe solo ¿sí? con el respaldo que le están dando todo lo que tenemos que darle en el respeto de la ley y la constitución con el casi imperceptible accionar del presidente del presidente de la república así es que funciona la justicia porque ¿cuál era el mensaje de taller ayer? ¿a santo de qué? el presidente se iba a informar ayer él sabía exactamente si todos los días él tiene un informe todos los lunes se sientan horas y horas y horas hablando de seguridad yo no sé si el señor López entiende qué piensa un panameño en seguridad sería bueno a mí me gustaría que públicamente López nos explicara qué entiende él por seguridad porque cuando yo hago los estudios de opinión pública lo que entiende el panameño por seguridad se diferencia sustancialmente de lo que piensa el señor López el panameño piensa incluso que el tanque es un problema de seguridad que la falta de agua es un problema de seguridad pero para ellos el problema de seguridad es droga 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 porque es más fácil y operativo entonces para resolver ese problema operativo operativo hay que cerrar la calle y poner a la gente más brava de lo que ya está entonces lean la encuesta fíjense que yo no soy muy dado los números que pasa esta encuesta no son míos yo hice un análisis termino con esto yo hice un análisis estadístico de los presidentes y de los demás yo puedo predecir fíjense lo que le voy a decir puedo predecir con certeza matemática que el presidente seguirá cayendo si mantiene el mismo esquema de comunicación puedo predecirlo con certeza matemática entonces ¿qué es lo que yo pienso que hacer? hombre la dirigencia del partido panameñita tiene que sentar al presidente de la república y hablarle o el presidente tiene que reflexionar ¿qué es lo que el gobierno está haciendo todo mal? no claro que no aquí hay un montón de proyectos pero usted ve el gobierno a los ministros Fernando militando viendo los proyectos no, yo no veo a nadie yo veo aquí gente viajando pero yo no veo al ministro del MOP no veo al ministro del MIPIO si lo veo por ahí pero más que hablar con la gente no está mirando los proyectos aquí se están haciendo cantidad de proyectos pregunta yo le pregunto cualquiera de ustedes ustedes saben cómo que nueva que se está construyendo para Santiago David no sabemos usted sabe cómo va la construcción de los hospitales no sabemos usted sabe qué quieren hacer ellos con el agua entonces el presidente de ayer en la policía anuncia cambios en el transporte cosmético porque señor presidente la primera cosa que hay que hacer es tener una TD funcional ¿para qué? para resolver el problema de los revisados aplicar la ley poner orden en el transporte público pero eso no se hace desde la policía eso se hace desde otro ángulo hablando con los usuarios desde una terminal yo siempre los he invitado a ustedes y te voy a terminar con esto para mí no es que el gobierno no está haciendo es que el gobierno no sabe comunicar nada y lo que comunica es un solo tema son como esos caballos que usted le pone una visera así para que vayan por el trechito que uno quiere los caballos usted ha visto los caballos trapicheros uno le pone una visera para que no miren así para que no jalen algunos de ustedes han molido caña bueno lo que sabemos de esto se le pone eso es para que el caballo no mueva y no dañe el trapiche entonces ellos tienen una cosa somos su policía no el presidente no fue electo para ser policía el presidente fue electo para gobernar y para gobernar se requiere consenso se requiere escuchar se requiere saber replantearse cuando uno está equivocado y mire que lo que hacemos cosas nos equivocamos ¿no? entonces yo no veo a nadie diciéndole al presidente estas cosas entonces sigue cometiendo los mismos errores y cuando usted le pone en la televisión señor presidente su rostro demuestra su frustración y algunas veces hasta su arrogancia porque cuando uno se hace dueño de la verdad pierde el principal recurso de gobernar que es el tener la capacidad de ser autocrítico no es autocrítica malsana de la izquierda que siempre todo lo analiza para justificar y dar el golpe que está arriba no la autocrítica que permite corregir y un gobernante solo corrige cuando escucha a su pueblo y no todo lo que usted está haciendo está mal lo que está es que usted no comunica y que usted está con esos caballos con visera solo y exclusivamente mirando el tema de lo que usted llama la corrupción y que yo llamo la justicia que está en crisis para acabar de fregar pues entonces la evaluación que dicen sus no tampoco son sus decuestas incluso creo que las de ellos dicen lo mismo porque las que tenemos nosotros dicen parecido demuestran que la percepción del panameño es que toda la estructura política está corrupta eso lo incluye ustedes pero eso no es la base de la evaluación si todo es igual en la base lo que evalúa es la diferencia de ahí para arriba entonces escuchando a los movines a los otros profetas del desastre que hay como 4 o 5 que todos los días están diciendo lo mismo están mojando están dando como esas cosas esos carros que se quedan atorados en el lodo dan vuelta y vuelta y lo que hacen es hundirse más para salir de un atolladero algunas veces hay que ser el windshield algo que te impulse bueno lo que te impulsa a salir cuando estás atascado es la capacidad de rectificar a través de la autocrítica de manera que estos consejos se los doy gratis como ciudadano porque yo quiero que el presidente termine su gestión en la forma más armónica posible y para hacerlo necesita cambiar y darse cuenta que él no es dueño de la verdad simple me parece ¡Gracias!